Conforme va pasando el tiempo de confinamiento, va avanzando la sensación de falta de libertad de trabajo y se comienza a ser más complicada en algunos de los casos la convivencia familiar. Por esta situación se va perdiendo el interés de buscar el bien común y uno comienza a preocuparse por sí mismo únicamente. Según los datos del estudio antes mencionado, en los mexicanos los resultados indican que de marzo a mayo ha aumentado el número de mexicanos que dicen tener problemas financieros. Esto se suma a problemas sociales y de salud mental o también pues todos estos consecuencias de la situación que estamos viviendo de la pandemia. Pareciera ser que hoy la tolerancia es disminuida, sobre todo en la medida que ha pasado los días. Entre familias pueden vivirse y sentirse poco tolerantes y ya algo que a lo mejor lo pasábamos antes por alto, hoy en día cobra especial importancia porque está siendo más visto, más frecuente y con menos elementos para poder digerirlo, procesarlo o hablarlo. Esta necesidad sí de hablar las cosas. Nosotros recomendamos mucho que cuando estamos en una situación de emoción intensa, esta se exprese verbalmente. El sano manejo de las emociones es primordial para identificar que toda esta parte de la intolerancia a la frustración sea llevada de una manera diferente. Al inicio de la pandemia en México y ante el desconocimiento de todo lo que conllevaba el tema, algunos jóvenes presentaban indiferencia, otros miedo y una minoría aprovechaba las restricciones del no salir de casa como una oportunidad de cambio en diversos sentidos. Sin embargo, prevalecía la incredulidad y el exceso de confianza. Ojo, los jóvenes tienen como característica el exceso de confianza, por lo que muy pocos procuraron el autocuidado desde el principio. Ahora estamos más expuestos a ciertas emociones disfuncionales como es un temor de repente irracional, una angustia que sabemos procede del temor al contagio. De repente estados muy elevados de tensión y de enojo y de molestia, precisamente por no poder llevar a cabo nuestra vida con esa normalidad que ya conocíamos. Ciertos problemas que de por sí ya podían haber existido en nuestra salud y que ahora se pueden estar intensificando. Gracias por ver el video.